que tal campeones y campeonas un abrazo para todos ustedes hoy continuamos con nuestro curso en el tema anterior hablamos sobre la interfaz de powerpoint y en este capítulo trabajaremos con la pestaña inicio antes de continuar si es la primera vez que visitas el canal le invito a suscribirse y activa la campanita para que seas notificado cada vez que publiquemos un nuevo tema en este capítulo 1 vamos a trabajar con la pestaña inicio y aquí tenemos una diapositiva de manera predeterminada nos va a aparecer con dos cuadros de texto y no queremos utilizar esto queremos empezar desde cero podemos seleccionar y presionar la tecla suprimir o igualmente también podemos ir aquí a diseño y seleccionamos en blanco y ya desaparece tenemos una diapositiva completamente en blanco y aquí a este lado tenemos el panel de diapositiva y tenemos aquí una línea vertical si damos clic izquierdo sin soltar podemos expandir o podemos hacerla más pequeña si nosotros queremos ocultar este panel de diapositiva simplemente seleccionamos esa línea vertical clic izquierdo sin soltar y la llevamos hacia la izquierda y vemos que desaparece y aquí tenemos una pequeña flecha si queremos volverla a activar nuevamente entonces le damos a y aquí la tenemos de nuevo y aquí podemos colocar todas las diapositivas que queramos toda esta zona que tenemos aquí se llama la cinta de opciones donde aparecen diferentes grupos cada grupo va separado por una línea vertical como estamos viendo aquí cada grupo está separado y dentro de cada grupo tenemos comandos o funciones la cinta de opciones es diferente en cada pestaña si pasamos a la siguiente pestaña nos encontramos que los comandos o las funciones son más diferentes vamos a la pestaña de diseño y vemos la enorme diferencia que hay con las demás pestañas cada pestaña tiene sus propias funciones y comandos entonces continuamos acá en la pestaña inicio aquí tenemos el primer grupo tenemos el grupo puerta papeles donde encontramos la función de cortar copiar copiar formato y pegar para conocer la función cómo funcionan estas comandos vamos a insertar vamos a colocar un texto aquí mismo seleccionamos aquí vamos a escribir un texto vamos a escribir la palabra consejos ahí la tenemos vamos a aplicarle formato a esta palabra el formato es todo el color todo el cambio que le aplicamos al texto como color estilo fuente tamaño entonces vamos a empezar aquí vamos a ponerle por ejemplo un color a poner este color aquí podemos cambiar el tamaño vamos a colocar los 96 puntos aquí podemos cambiar el estilo de fuente vamos a ponerle esto también le podemos poner cursiva si queremos podemos centrar el texto aquí mismo dando clic izquierdo sin soltar sobre el borde del texto lo podemos mover y lo podemos colocar donde queramos y ahí vemos cómo se activa una línea vertical indicándonos que el texto está completamente centrado o en la mitad de la diapositiva aquí tenemos por ejemplo podemos juntar las letras podemos separar más las letras luego aquí en este punto podemos aumentar más el tamaño si le damos ahí o podemos disminuir aquí aquí en este punto tenemos podemos transformar la palabra en minúsculas o que toda la palabra sea en mayúscula y aquí podemos poner la primera letra de cada palabra en mayúscula en este punto las letras en mayúsculas se convierten en minúsculas y las minúsculas pasan a ser mayúsculas y aquí tenemos ya podemos cambiar el color del texto voy a dejarle por ejemplo esto ahora vamos a aprender cómo funciona esto de cortar, copiar, copiar formato y pegar si yo quiero quitar este texto quiero pasarlo a otra diapositiva diferente entonces voy a hacer lo siguiente voy a poner una diapositiva nueva voy a darle clic aquí y una diapositiva en blanco otra forma de poner una diapositiva es con el teclado presionando las teclas control M voy a presionar control M y aquí tenemos una nueva diapositiva aquí tenemos la diapositiva número 2 y aquí tenemos la diapositiva número 3 para que entiendan muy bien cómo vamos trabajando voy a hacer algo para que no nos confundamos con el trabajo voy a colocar aquí esto voy a ponerle un color azul voy a darle clic derecho y le voy a dar editar texto le voy a poner 2 voy a inicio voy a agrandar el tamaño de texto muy bien voy a poner aquí voy a copiar esto simplemente selecciono esta forma voy aquí donde está este papel y lo voy a copiar voy aquí a la primera diapositiva y lo voy a dar pegar y aquí nos aparece aquí lo voy a cambiar el 2 lo voy a colocar 1 para que sepamos que estamos en la diapositiva número 1 aquí estamos en la 2 voy a ponerlo aquí voy a ir aquí a la tercera lo voy a dar también pegar y esto voy a pegar de esta misma forma le voy a poner 3 para que sepamos que estamos en la diapositiva número 3 simplemente como orientación como funciona la opción de cortar simplemente si yo quiero quitar este texto lo quiero poner en la diapositiva número 2 entonces selecciono este texto voy aquí donde está la tijerita y lo doy ahí voy a ir a la diapositiva número 2 y le voy a dar pegar y aquí lo tenemos si queremos coger este título y pegarlo en la diapositiva número 3 pero también lo queremos dejar en la diapositiva número 2 entonces vamos a ir a copiar copiamos vamos a la diapositiva número 3 y allí le damos pegar y aquí tenemos las mismas palabras vamos a la diapositiva número 1 y si queremos también le podemos pegar y aquí lo tenemos ahora tenemos aquí copiar formato como funciona esto ya les voy a explicar vamos aquí a poner otros textos para que podamos entender muy bien cómo funciona esto vamos a escribir la palabra hola luego vamos a insertar nuevamente otro texto vamos a escribir otra palabra vamos a poner la palabra bueno una vez más insertamos otro texto vamos a poner el nombre de nuestro canal nuevamente vamos a ingresar otro texto nuevamente vamos a ingresar otro texto vamos a poner la palabra paseo volvemos nuevamente colocamos otro texto en este caso en este caso ponemos la palabra casa finalmente vamos a poner otro texto vamos a poner curso curso y aquí tenemos estas palabras que no tienen ningún tipo de formato para que entendamos cómo funciona copiar formato ahora le voy a aplicar un formato ahora le voy a aplicar un formato a esta palabra aquí vemos que tenemos la pestaña formato porque tenemos activa este cuadro de texto si yo le doy clic fuera del cuadro en el punto blanco aquí en esta zona blanca vemos cómo la pestaña formato desaparece si toco nuevamente cualquiera de este texto y activa nuevamente aquí la pestaña formato si le damos clic allí aquí tenemos todo lo que podemos hacer para trabajar con el texto aplicar formato entonces le voy a aplicar un formato a este texto voy a ponerle por ejemplo un color este color le voy a poner el contorno le voy a poner el mismo color y todo lo que tenemos acá le podemos aplicar podemos aplicarle efecto podemos ponerle alguna sombra vamos a la pestaña inicio aquí vamos a cambiar el tamaño le vamos a aumentar el tamaño le ponemos esta letra vamos a cambiar el estilo de fuente vamos a seleccionar esto vamos aquí a formato nuevamente vamos a quitarle este esta sombra que le pusimos vamos a quitarle la sombra vamos a cambiarle aquí el color le vamos a poner blanco vemos que no se ve porque tenemos el mismo fondo blanco pero vamos a ir aquí a efecto si vamos a ponerle por ejemplo un iluminado y ahora si estamos viendo la palabra ya le hemos aplicado un formato a esta palabra aquí en la palabra paseo yo le quiero aplicar los mismos cambios que tiene la palabra hola quiero que tenga el mismo texto la misma el mismo iluminado y el mismo color para no hacer los pasos que hicimos con esto simplemente le vamos a copiar este formato y se lo vamos a pegar aquí para eso seleccionamos la palabra hola damos a la pestaña inicio y copiamos o le damos click acá donde dice copiar formato y nos vamos a la palabra paseo y le damos click una sola vez mire como tenemos al lado del cursor una especie de brochita vamos a darle click y nos damos cuenta que le hemos puesto el mismo formato de la palabra hola y aquí tenemos la palabra paseo con el mismo formato de la palabra hola el mismo color blanco de fondo y el mismo iluminado ahora le voy a aplicar un formato a la palabra bueno va a colocarle e aumentarle más tamaño va a ponerle otro estilo de texto a ponerle esto voy a darle un color para agrandar un poco más lo voy a dar acá negrita y aquí tenemos la palabra bueno este formato quiero que esta palabra casa tenga el mismo color color y el mismo estilo de fuente que la palabra bueno simplemente seleccionamos damos click sobre esa palabra bueno aquí en el borde vamos acá a inicio y le damos copiar formato y aquí estamos en la palabra casa le damos click ahí y vemos como tiene el mismo color amarillo y el mismo estilo de fuente le hemos copiado el formato ahora aquí tenemos otra palabra vamos a aumentar el tamaño vamos a mover aquí para que nos quepa la palabra voy a ponerle aquí por ejemplo vamos a cambiar el color y aquí tenemos la palabra curso yo quiero que la palabra curso tenga el mismo color el mismo estilo de fuente y el mismo tamaño que la palabra click y ver entonces seleccionamos esta palabra damos copiar formato y en curso le damos click una sola vez y aquí tenemos vamos a ampliar un poco más este cuadro de texto tenemos la palabra curso son palabras diferentes pero le hemos aplicado el mismo formato el mismo color y el mismo efecto que le hemos puesto al texto y yo cojo la palabra bueno y le hago un cambio le cambio el formato le aumento un poco más el tamaño le cambio el estilo de fuente a seleccionar aquí este le voy a cambiar igualmente el color ahora le voy a dar copiar formato y se lo quiero pegar a la palabra casa le damos click una sola vez y vemos como cambia el formato le hemos aplicado el mismo formato de la palabra bueno ahora vamos a ir a la diapositiva número 2 lo interesante de copiar formato es que no solamente lo podemos hacer con texto también lo podemos aplicar en las formas y aquí tenemos formas y vamos a seleccionar algunos vamos a darle aquí en esta línea y aquí tenemos todas las formas en el siguiente capítulo vamos a hablar mucho más ahora de esto por el momento vamos a seleccionar aquí le voy a poner un color este color le voy a poner un contorno del mismo color aquí tenemos el efecto le podemos aplicar los efectos que queramos voy a aplicarlo por ejemplo aquí un pequeño reflejo aquí tenemos algunas opciones podemos seleccionar la que no nos gusta si no nos gusta ninguna de estas le damos aquí y aquí se nos abre el panel en este panel vamos aquí tenemos seleccionamos este y aquí vamos a escribir 40 puntos igualmente aquí vamos a poner 40 puntos y aquí tenemos esta interesante figura vamos a poner nuevamente la figura aquí y para no tener que hacer los mismos pasos que hicimos con este simplemente copiamos el formato entonces seleccionamos esta figura vamos a inicio y le damos copiar formato y le damos click sobre esta otra figura y aquí le hemos aplicado exactamente el mismo formato le podemos agrandar también más y le podemos modificar a nuestro gusto insertamos otra forma si le cambio el color a este por ejemplo le pongo el mismo contorno ahora luego copiar formato voy a inicio copiar formato y se la pego a este y aquí tiene la misma forma voy a colocar otro voy a copiar este formato copiar formato y le pongo aquí y vemos que tiene la misma forma vamos a seleccionar otra figura vamos a seleccionar por ejemplo este aquí tenemos vamos a darle un color vamos a aplicarle un contorno color blanco la podemos hacer más pequeña la podemos hacer más ancha la podemos subir un poco más la podemos mover aquí en este punto igualmente la podemos girar dando clic izquierdo y sin soltar la podemos girar la podemos hacer más delgada o simplemente la dejamos como la teníamos voy a poner nuevamente otro aquí tenemos lo vamos a dejar así sin color vamos a colocar nuevamente otro más y a esta ya le voy a aplicar el formato y el color que tiene este entonces seleccionamos esto vamos a la pestaña inicio y damos copiar formato y le damos clic aquí y le hemos aplicado el mismo formato y el mismo color el tamaño es diferente pero el formato y el color es igual si yo quiero aplicar por ejemplo el mismo formato a dos o más simplemente hago lo siguiente pero antes les voy a explicar esto voy a cambiarle el formato a esto voy a cambiarle el color le voy a colocar aquí este azul y le voy a, bueno aquí lo tenemos seleccionado vamos a la pestaña inicio y le damos clic dos veces y vemos que tenemos aquí la brocha activada vamos a clic aquí y le damos clic aquí y puedo aplicarle el formato a dos o más figuras le damos aquí y tenemos el mismo formato y aquí también tenemos el mismo formato y la brocha todavía sigue activada para desactivar voy nuevamente allí y le doy copiar formato y ya vemos que ya desactivamos copiar formato tocamos esta figura le damos copiar formato y nuevamente lo volvemos a poner aquí si queremos aplicar este mismo formato a todas estas figuras azul entonces vamos aquí en copiar formato le damos clic dos veces y vamos aquí aquí, aquí y aquí y le hemos copiado el formato a estas cuatro figuras y aquí nuevamente puedo volverlo a cambiar y volverle a colocar el color que tenía y el mismo contorno de blanco y si quiero este mismo formato para los demás entonces a estas dos como son dos debo darle clic dos veces entonces vamos a la pestaña inicio damos copiar formato dos veces y aquí colocamos aquí y aquí interesante ¿verdad? de esta manera podemos hacer lo mismo con el texto si queremos aplicar el mismo formato a dos o más textos simplemente damos acá a la pestaña copiar entonces aquí vamos a seleccionar por ejemplo esta palabra hola y le voy a aplicar ese formato a todo el texto que tenemos acá en la diapositiva entonces vamos a darle clic en copiar formato dos veces y vamos aquí luego en casa luego aquí y luego aquí le hemos puesto el formato a todas las palabras ahora voy a seleccionar el título luego en copiar formato los dos veces y le aplico el mismo a todo el texto y aquí tenemos desactivamos palabra bueno y ahí tenemos le hemos aplicado el formato le hemos copiado el formato a todas las palabras entonces volvemos y tocamos cualquiera de estas palabras la palabra bueno le vamos a disminuir el tamaño le vamos a colocar un color esto le voy a dar copiar formato le voy a dar dos veces damos aquí aquí y tenemos exactamente la misma palabra de esta manera no tenemos que hacer el procedimiento con cada uno de ellos sino que simplemente copiamos el formato y solamente nos tomará unos pocos segundos vamos a la diapositiva número 3 continuamos navegando a través de la pestaña inicio aquí tenemos este texto seleccionado también lo podemos poner a la izquierda a la derecha o lo podemos poner al centro también podemos centrar el texto aquí tenemos la opción para quitar o eliminar el formato de un texto la palabra si yo le quiero quitar el formato le damos simplemente click aquí y vemos como la palabra queda en su forma original sin ningún tipo de formato para poner la palabra nuevamente como estaba simplemente vamos aquí le damos aquí y aquí tenemos la palabra de nuevo también tenemos acá una especie de numeración o viñetas para entender esto voy a escribir aquí unas palabras ahora vamos a poner un texto como tenemos el título consejos aquí vamos a poner algunos consejos lavarse las manos usar tapabocas mantener distancio las viñetas nos sirven para utilizar algún tipo de lista o numeración entonces vamos aquí en viñetas y vemos lo que va pasando cuando vamos poniendo el mouse encima de alguno de ellos si nos gusta por ejemplo este simplemente le damos click ahí y aquí lo tenemos y si queremos cambiarlo pues hacemos el mismo procedimiento y lo cambiamos otra cosa interesante que tenemos acá podemos darle aquí en numeración y viñetas y podemos también colocar una imagen aquí por ejemplo tenemos podemos seleccionar una imagen seleccionamos por ejemplo esta imagen y aquí la tenemos y aquí la tenemos estamos escribiendo palabras hacia abajo vemos como nos aparece otra imagen otra de las cosas que podemos hacer con las viñetas es simplemente volvemos nuevamente allí y podemos personalizar le damos click acá donde dice personalizar y aquí tenemos podemos seleccionar algún símbolo alguna de estas formas que estamos viendo en pantalla yo tengo aquí abajo una taza de café estamos viendo aquí lo voy a dar click ahí y luego voy a aceptar y luego lo voy a aceptar aquí y aquí lo tengo si quiere puedo cambiar el color de texto de cada una de ellas o solamente hay algunas selecciono aquí luego esta también le puedo cambiar de color y le vamos dando una presentación más dinámica también podemos utilizar numeración donde podemos poner letras o números y aquí también tenemos podemos tener las dos en el mismo lugar igualmente aquí tenemos central texto si queremos colocar el texto en la mitad de este cuadro de texto o si lo queremos alinear a la derecha le damos aquí o nuevamente le ponemos a la izquierda también tenemos acá donde podemos colocar una, dos o tres columnas o más columnas solamente funciona cuando hay suficiente texto como hay poco texto pues no justifica sacar dos columnas luego tenemos acá interlineado esto nos permite separar palabras de manera vertical si le damos clic allí y vamos pasando el mouse y vemos como las palabras se van separando hacia abajo si queremos dejarla aquí le damos clic allí y vemos como las palabras están más separadas si queremos juntarlas más pues volvemos nuevamente allí y le ponemos un punto o punto y medio o punto y medio o lo dejamos aquí un punto luego tenemos acá dirección del texto vemos como cambia igualmente igualmente también lo podemos girar dando clic izquierdo aquí en esta forma y le podemos girar y le podemos poner como queramos luego aquí tenemos una forma de mostrar información con gráficos y no solamente con texto si damos clic aquí aquí nos aparecen diferentes figuras y a la medida en que vamos pasando el mouse nos va mostrando una previa voy aquí un momento a eliminar esto de aquí volvemos nuevamente aquí podemos seleccionar cualquiera de ellas las que más nos gustan para seleccionar por ejemplo este y lo podemos agrandar mucho más y vemos como va quedando también le puedo cambiar aquí el color hay una variedad de colores a seleccionar este igualmente si quiero cambiar el color a esta flechita simplemente selecciono la flechita le voy acá en formato y le pongo un color que quiera si le quiero poner el mismo color a las otras flechas podemos hacer lo que ya les explique copiar formato entonces vamos a la pestaña inicio le damos copiar formato y lo ponemos aquí nuevamente le damos copiar formato y le damos aquí volvemos nuevamente aquí otra de las cosas que podemos hacer es cambiar la dirección de la flechita vamos aquí en este punto y le hemos cambiado con mero como cambio le podemos dejar así y aquí también tenemos otros estilos para cambiar esta forma vamos a ir mirando aquí tenemos unos colores muy llamativos unas formas muy interesantes interesantes y aquí lo tenemos si no nos gusta esta forma pues también lo podemos cambiar volvemos aquí y aquí hay otras formas que podemos utilizar igualmente aquí también podemos cambiar el estilo tenemos unas formas metálicas unos diseños muy llamativos y también podemos igualmente cambiar color aquí otra de las cosas que podemos hacer acá en el panel de navegación de diapositiva es que podemos cambiar la ubicación de la diapositiva yo quiero poner la diapositiva número 1 que sea la última simplemente damos clic izquierdo sin soltar le vamos cambiando de ubicación si quiero pasar la segunda para que sea la primera entonces hago lo mismo clic izquierdo sin soltar y coloco lo primero no solamente podemos llenar el texto de colores sino que igualmente también le podemos poner imágenes tenemos por ejemplo el cuentagotas le damos clic ahí y podemos seleccionar cualquier color que tengamos aquí dentro de la diapositiva por ejemplo este azul damos clic ahí y vemos como le hemos aplicado un color de fondo queremos cambiarlo entonces volvemos nuevamente cuenta gotas y seleccionamos un color blanco y aquí lo tenemos para usar el cuentagotas y poner un color al texto entonces vamos aquí en este punto seleccionamos aquí y por ejemplo el color azul y aquí lo tenemos no solamente podemos llenar el texto de colores igualmente lo podemos hacer con una imagen aquí seleccionamos imagen y seleccionamos cualquiera de estas opciones seleccionamos una imagen seleccionamos una imagen seleccionamos una imagen seleccionamos una imagen le damos insertar y aquí le hemos puesto una imagen como pueden ver llenamos el texto con una imagen Igualmente en las formas también podemos llenarlos con imágenes Podemos llenar esto con alguna imagen O cualquier otro tipo de imagen Cualquier otro tipo de forma Simplemente seleccionamos a seleccionar esto Y puedo llenar esta forma con alguna imagen Seleccionamos acá imagen Y buscamos la imagen a nuestro equipo Y aquí lo tenemos También podemos trabajar diferentes colores en un solo texto Si le selecciono esta palabra paseo Damos acá en formato Y seleccionamos aquí Y vamos pasando el mouse y miramos como va quedando el texto Si no nos gusta Podemos darle click aquí abajo Y aquí tenemos este panel Poner acá un solo color O podemos poner aquí Para seleccionar varios colores Aquí tenemos delimitadores Cada uno le puede poner un color Puedo quitar o puedo aumentar Estos delimitadores Simplemente dando click aquí O en este lugar para aumentar Pues aquí le podemos cambiar un color Vamos como el texto va cambiando Aquí le ponemos otro color Y aquí le podemos poner uno más Si no quiero utilizar esto Simplemente lo selecciono Y lo eliminamos dando click aquí Y aquí tenemos el texto Con tres colores Igualmente lo podemos mover Podemos cambiar la dirección Simplemente damos aquí Y le damos aquí Y aquí tenemos Y lo podemos mover Hasta acomodarlo A nuestro gusto De igual manera Hacemos lo mismo con las formas También podemos Seleccionar alguno Vamos a seleccionar aquí Y aquí vamos a seleccionar Lo mismo Damos acá Y tenemos aquí Este panel Podemos seleccionar aquí Y tenemos delimitadores Podemos cambiar los colores Podemos ponerle el mismo color A todos Voy a hacer más transparente Este color Simplemente bajo un poquito aquí Y aquí le pondremos Más transparencia Y vemos como va quedando La forma Y lo tenemos Un color más diferente Y le hemos hecho Algún cambio en el color Que hayamos hecho La presentación Ahora vamos a guardar Dando click aquí Y podemos guardar En el lugar Que queramos Ponemos un nombre Un nombre cualquiera Y le damos a guardar Y ahora ya hemos cambiado El nombre de presentación Y le hemos puesto Dos Muy bien campeón Nos hemos llegado Al final de este tema Comenta si te ha gustado Si ya se aprendió algo nuevo Nos vemos En el siguiente tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!